Me voy a Daribaldi a bailar cumbia Baila Caipérez, la cumbia te llama Mírala que linda viene con su follera amarilla Rico, baile tu follita amarilla Báilala con su follera A Veracruz, a Veracruz me voy Báilala con su follera Mira la que linda viene con su follera amarilla Claro que si, a comer taco de Barbarboa Mírala con su follera amarilla 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 Mírala con su follera amarilla